... Efemérides de hoy, hoy es el Día del Abogado. ¿Saludaste a algún abogado, amigo? Bueno, recordamos que dentro del contexto del Día del Abogado hemos tratado de averiguar algunos pormenores. Hay más de 600 letrados que actúan en Villa María y hemos hablado con el presidente del colegio. Siempre hay trabajo. Es decir, se incrementa el número de abogados, pero nuestra zona registra una alta de litio. Hay litigiosidad, siempre hay, incluso no siempre el litigio, sino en asesoramientos extrajudiciales. Siempre hay trabajo. Nuestra zona es una zona económicamente muy activa, pujante en nuestra región, la zona de Villa María, el departamento. Es una zona pujante la circunstancia nuestra. Entonces, siempre hay movimiento y la gente busca al abogado. Puntualmente, si vos me hablás de la coyuntura económica que atravesamos en este momento, lógicamente que si las cosas se complican, se complican para todos. Pero en algunos casos suele crecer la morosidad y eso hace que algún sector de los profesionales tenga, se incremente un poco el trabajo. Te reitero que lo importante sería que las cosas estén bien porque lo mismo siempre se generan oportunidades. Siempre el abogado ha cumplido una función social en el sentido de la defensa de los derechos de la gente. Y no siempre porque alguien venga y diga, doctor, no tengo en este momento para pagarle, vos no lo vas a atender porque en otro momento te podrá cumplir, tal vez cuando se termine el trámite o cuando él vea el beneficio del trámite. No obstante, el abogado siempre está dispuesto a... No es que le va a soltar la mano a una persona porque no tenga dinero, eso no es así. Sin embargo, hay que entender que debe percibir su honorario porque es lo que corresponde.